Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos otro día más. Yo soy Noelia y este es mi canal de perfumes y como veis hoy os traigo el top de verano. Ya toca, empezamos época de calorcito, así que os he traído un top muy variadito de perfumes nicho, de autor, económicos, de diseñador, algún árabe que se ha colado por aquí porque me ha llegado nuevo y era necesario sacar. Así que nada, si os gusta este tipo de vídeos, pues os animo a dar un me gusta que lo tenéis justo aquí abajo y es totalmente gratis, no tardáis nada. Si os gusta el contenido que hago, en dar un me gusta para apoyar muchísimo al canal que ayuda un montón y también pues os invito a dejarme aquí un comentario abajo pues con esos perfumes que os gustan para verano, imprescindible, si habéis conocido alguno nuevo, os habéis comprado también algún perfumito para veranito, todo eso pues los leo, os contesto y ahora sí, vamos a empezar. Y voy a comenzar por uno que si bien lleva poco conmigo, lo quería para ahora, para verano. Lo he conocido recientemente, os lo enseñé hace muy poquito en el vídeo de compras que os voy a dejar aquí abajito, donde pues gracias a mi querida María José, una seguidora me mandó un dicam de este Rosendo 8 y yo pues me echo con él. La verdad nunca pensaba que yo lo hace con un perfume de Rosendo 8 porque si bien he conocido unos cuantos, no muchísimos, ninguno me gustaba tanto como para comprarlo y este fue al revés, todo lo contrario. Es que estoy, de verdad, me encanta. Os animo a probarlo si podéis, una muestrecita, como sea, si veis alguna tienda donde los tengan porque menuda joya. Si os gustan los tropicales afrutados, este os va a encantar. Mirad, en salida nos declaran piña, manzana, cítricos y pera, en corazón ámbar, canela, iris rosa de Bulgaria y patchouli y envase vainilla, cedro, madera de gaiac y vetiver. Aquí tenemos un perfume fresco, afrutado, se nota muchísimo la manzana y una manzana que combina con el rollo de la piña pero sin quitar el protagonismo para mi gusto a la manzana es la que más se siente, una manzana verde, acidita pero con un rollo especiado, suavecito, como que la regalza más todavía incluso a veces me da un poco a evocar a esa manzana asada. No huele a tarta de manzana ni es gourmand como tal, sí que en cierta manera un poquito, si me puedes recordar, como digo, a esa manzana asada pero de una manera tropical, fresca, un poquito cálida pero es un tropical muy llevadero, muy, muy llevadero. Yo no le siento nada al rollo de las flores, para nada. Aquí tenemos un frutal en toda regla, un frutal tropical que creo que incluso en invierno también voy a disfrutar pero tengo que deciros que me lo he comprado para esta época porque lo voy a disfrutar muchísimo. Dos veces me lo he puesto y son de esas fragancias que no necesitas pues probar más para saber que esto te va a durar, te va a proyectar. Es una maravilla lo que es la fragancia, la duración, proyecta muchísimo todo, todo, todo en esta fragancia es redondísima. Os invito a probarlo si os gustan los perfumes tropicales y sobre todo muy frutales porque es un perfume lindísimo. Para mi gusto, totalmente unisex. Creo que tanto a las chicas como a los chicos os va a quedar súper bien, súper, súper bien. Estoy enamorada, es que estoy enamorada y tenía muchísimas ganas de sacarlo y como digo, me lo he comprado para ahora, para verano así que pues otro que tenía que sacar. El único árabe que se cuela en este top porque si bien os hice un vídeo hace muy poquito de árabes para verano que si no lo habéis visto lo vais a tener aquí abajo este cuando yo hice ese vídeo no lo tenía pero es que desde que lo he probado digo mira, lo voy a meter, es el único árabe que se cuela aquí pero estoy enamorada de este Caille Fusion de Paris Corner os hablamos hace no mucho de este perfume y de otros tantos en el directo que hicimos con los nuevos lanzamientos de Arabia Nauras y estoy enamorada. Si os gusta el nuevo de Cayali este que salió no hace muchísimo bueno, no es el último lanzamiento pero fue uno de los últimos el Sparkling Litchy si no recuerdo mal lo he podido probar gracias a que Raquel pues mi querida Looking for Sense me mandó un Deacon esto que decir que se parece muchísimo es un perfume muy rico pero me costaba gastarme el dinero en ese tipo de fragancias sin embargo pues estos de esta línea suelen rondar los 30-35 euros dependiendo de donde lo compres pero es lo que suelen rondar esto básicamente a mi me huele a una bolsa de chuches como si metes la cara en una bolsa de chuches rollo frutas tropicales, dulces, azucaraditas es a lo que huele este perfume es divertido, es alegre, es jovial obviamente yo esto no lo veo ni serio, ni elegante, ni nada es el típico perfume que te vas a poner en vacaciones si sales a tomarte algo de día todo eso dan ganas de echárselo todo el tiempo es un perfume que se disfruta mucho su duración me viene a hacer las 6-7 horas estoy contenta porque no es una fragancia densa con lo cual aunque sea dulce y sea azucaradita y sea rollo tropical se hace muy llevadera porque como digo no es pesado no es de estos perfumes y de estuf si me paso me va a empalagar en mi caso para nada ya me contaréis que os parece pero es que huele divinamente os voy a decir las notas pero ya veréis la buena pinta que tiene en salida de clara litchi, grosella negra, manzana roja y limón italiano en corazón, pensamiento, rosa de taif y jazmín sambac y en base al mezcle dos veces vainilla, cedro y sándalo ¿la manzana roja se siente? sí, el litchi os tengo que decir que no es un litchi chillón no es un litchi de estos chillones chirriantes que no me gustan por ejemplo como siempre os lo digo como en el perfume Ángel Nova no me gusta nada aquí digamos tiende más a ese rollo chuche combinado con la manzana y como si llevara muchísimas frutas tropicales pero como digo como si fueran chuches no fruta digamos natural como tal es como una bolsa de chuches riquísima apetecible todo el rato es que es riquísimo el perfume si os gusta todo eso pues este perfume seguramente os guste es riquísimo y para mí pues siento que el más lo voy a disfrutar ahora en verano teniendo en cuenta que tengo otros perfumes más densitos dulces que pues utilizaré más en época de frío así que sin duda uno para verano súper divertido este ahora os traigo un citricazo económico que creo que merece muchísimo la pena además me hice con él hace poco si bien lo conocí hace tiempo porque era ahora la época en lo que lo iba a utilizar y es este de Zara el Sunrise on the Red and Dance es un cítrico que comparan con Imagination de Louis Vuitton si bien como sabéis yo no he probado el original os tengo que comentar que tengo una equivalencia en este caso de Acqua di Gavia con la reseña pues no hace mucho y este para mí tiene muchísimo más cuerpo tiene más duraciones más denso a lo mejor me viene a rendir unas dos horitas más que el otro pero es que lo siento muy diferente no sé cómo será el original porque como digo no lo he probado pero aquí tenemos en salida bergamota y jengibre en corazón mandarina flor de azar de naranjo y casis y en base almizcle y ámbar es un cítrico con jengibre se nota la flor de azar de naranjo pero muy suavecita aquí sobre todo tenemos una carga cítrica amarga y un poquito especiada no lo siento a lo mejor un perfume súper luminoso digamos que como digo tiene como esa densidad que no tendría la equivalencia para mí este tiene mejor duración mejor rendimiento es un poquito más denso como si estuviera más concentrado creo que por lo que vale merece mucho la pena además sabéis que yo me lo compré en un pack que venía este y Sun Desert and Sunset por 26€ 25,95 merece muchísimo la pena si buscáis algo de manera económica que aguante que proyecte y que sea rico tiene esa salida también un poquito como si llevara algo de menta refrescante pero con toda esa carga cítrica amarga y bastante densita merece mucho la pena es uno de los más valorados en Zara no me extraña es un perfume que creo que merece mucho la pena y sobre todo para esta época y otro que creo que además merece muchísimo la pena calidad-precio es esta EDT que más que hiciera muchos perfumes tener el rendimiento y la calidad de este bossa de granado también os lo enseñé no hace mucho es uno al que le estoy pegando bastante tute porque es riquísima aquí tenemos en salida limón, petit grain y mandarina en corazón leche de coco notas marinas y frangipani y en base flor de tiare almizcle y cachemira lo tiene todo tiene una salida un poquito cítrica en mi piel no destaca muchísimo sé que hay gente a la que le huele más cítrico a mí no mucho tiene una salida muy leve cítrica porque enseguida aparece la leche de coco el frangipani y el tiare o sea hace una combinación de perfume floral tropical bastante cremoso y denso junto con ese rollo del coco que es bastante protagonista para que os hagáis una idea sin ser igual tiene un poco el rollo del soleil blanc de Tom Ford en este caso más tirando al EDT más que al EDP pero no os dejéis engañar porque aunque veáis notas marinas etcétera es un perfume bastante cremosito y denso no digo que sea empalagoso pero que a lo mejor puede dar a pensar que va a ser un perfume mucho más fresco y llevadero de lo que realmente es no obstante lo he llevado con calor y se lleva súper bien además es un perfume que proyecta que dura siendo una eau de toilette lo recalco porque es una eau de toilette aunque a veces se me vaya la palabra perfume me suele durar las 7 horitas aproximadamente echándome una cantidad bastante generosa creo que merece mucho la pena la calidad es buenísima como digo más quisiera muchos perfumes la calidad que tiene esto tiene una evolución muy bonita me parece un perfume bien hecho me parece que tiene calidad lo tiene todo para ser un perfume pues creo que básico en verano para vacaciones te lo puedes poner un poco para todo es versátil porque si te lo pones en algo arreglado va a quedar bien porque no es un perfume tosco ni básico de estos aburridos y si te lo pones para algo pues algo más informal también va a quedar bien porque le va a gustar a todo el mundo a tu alrededor así que pues este otro que había que sacar en este top de veranito si tenía que destacar un perfume floral y ya sabéis que no estoy yo muy de florales es Anamkara de Dusita sabéis que no estoy utilizando prácticamente nada de tema floral pero incluso desde invierno porque no me apetece mucho tengo muchos florales y he tenido épocas muy largas de usar mucho floral pero como que me cansé y el único que sí que conocí pues hace unos mesecitos y me encanta porque tiene otro rollo que no se queda en un floral normal sino que este es una maravilla de perfume que conocí gracias a sommelier de parfums que ya sabéis que tenéis las cajitas estas por 20 euros luego os dan un cheque que con mi link que lo vais a tener aquí abajito pues os dan 25 euros para luego gastar en una botella de las que probéis de los Dickens pues luego podéis canjear ese dinerillo y os lo descuentan pues ahí conocí yo este Anamkara que la verdad es que es un floral blanco pero totalmente diferente a lo que haya podido probar es increíble mirad en salida declaran flor del naranjo tunecino naranja sanguina y fresia en corazón nardos té jazmín sambac melocotón vainilla de madagascar y rosa de mai y en base hojas de patchouli de indonesia petit verde aiti sandal australiano y cedro de virginia como veis declaran muchísimas flores blancas y lo que me gusta es que aunque haya combo jazmín y nardos sobre todo que es lo que más predomina están muy bien conjuntados porque por lo general me suele pasar que cuando tengo fragancias que tienen esas dos notas como protagonistas siempre sobresale una más que la otra y aquí hay una amalgama de esas flores blancas con un punto de fondo si un poquito amaderado pero muy suave es un perfume con mucha fruta lo que le da cierta cremosidad y cierto dulzor a estas flores blancas un punto amarrito de esa naranja sanguina un poquito chispeante en salida todo lo que diga se va a quedar corto porque es un perfume que hay que oler y cuando digo que hay que oler no es porque sea difícil porque al revés incluso sin estar yo en época de que me apetecían florales me parece un perfume precioso ultra ultra femenino yo esto en una mujer lo veo divino yo sé que más de una lo tenéis y no me extraña porque aunque tengo la rapsodinoar de la casa si hubiese tenido que coger uno hubiese sido este siendo que el otro es muy de mi rollo de café de cacao etc pues me hubiese quedado con este porque es un floral que no se parece a nada es una creación para mi exquisita fino delicado elegante esto si que lo veo para ocasiones no lo veo para cualquier momento pero que ahora en verano de verdad es un perfume que creo que se va a disfrutar muchísimo que el rendimiento no es brutal si que es cierto que me dura pues unas 7 horitas aproximadamente si llega pero la creación la fragancia si es espectacular así que os invito a probarlo y otro que tampoco tiene un precio excesivo y creo que es también verano a destacar sería este brisa cubana de escada el cual pues le empezaba a dar turrita ahora porque era cuando me apetecía este perfume pues sinceramente las notas que declaran no es a lo que huele o por lo menos yo tengo ese pensamiento porque aquí declaran menta y aquí declaran mojito lima yo no lo veo así este perfume si bien tiene una salida sí que puedo entender esa menta porque la salida es un poquito refrescante luego huele a papaya a cóctel de papaya o papaya madura jugosa dulce es un perfume totalmente tropical de verano con ese punto refrescante si bien es bastante lineal porque prácticamente cuando se va ese punto refrescante en salida solo queda esa papaya pero ese toque jugoso tropical dulce pues hace de estado de toalette algo pues divino ya el año pasado me compré el anterior que sacaron y este año pues nada más lo vi en perfumería lo probé y dije me encanta de hecho a mi pareja también le gustó mucho y eso que él no está pues no es enfermo como yo ni mucho menos del tema de perfume él pasa bastante de eso y sabe que yo pues sí soy una enfermita pero incluso a él le gustó mucho y que queréis que os diga por lo que vale el grande que incluso no tenéis por qué coger el grande creo que el chiquitito desde unos 23 euros está os invito a probarlo es una fragancia riquísima que dura más de lo que parece porque es una eau de toalette también y me está rindiendo las 7 horitas o sea que y eso que con calor a veces pues tendemos a pensar que van a durar menos así que os invito a probarlo ya me contaréis si lo habéis catado porque calidad precio creo que está súper bien y ahora os voy a enseñar el coco más potente de todos porque tenemos un perfume bastante dulce de coco y mucho caramelo yo os estoy hablando de este dishumano de amor digamos que es de los pocos cocos que os podría decir a ver ¿os lo puedo sacar en otoño y invierno también? sí pero los disfrutamos muchísimo ahora si viene este os puedo decir que os lo recomendaría más a lo mejor por la noche porque por el día igual te puedes agobiar un poquillo aquí tenemos un perfume como digo de muchísimo coco muchísimo caramelo mucho 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 un perfume potente dulce tostadito voy a leer sus notas porque es rillísimo nos declaran en salida leche de coco y mandarina en corazón caramelo flores blancas y jazmín y envase vainilla abatonca maderas preciosas almizcle y ámbar declara mucho y yo el tema de las flores blancas no se lo aprecio por ningún lado porque si lo habéis probado o si lo probáis ya veréis que tenemos un coco muy rico bastante dulce muy cremoso pero todo eso como bañado por un caramelo tostado incluso como con un punto de fruto seco increíble como digo es un perfume muy denso es un perfume muy cálido por así decirlo podríamos decir por el rollo del caramelo con tantísimo dulzor aquí si que os tiene que gustar ya lo muy dulce pero yo sé que muchas y muchos os gusta este tipo de perfumes que si no te pasas en atomizaciones lo puedes disfrutar en verano no obstante también os digo que yo ha habido noches que me lo he puesto con alegría y si bien a lo mejor la primera hora va a ser un poquillo intoxica luego ya el resto se rebaja y queda una estela bastante suavecita a tu alrededor que los demás sienten pero no de manera tan empachosa como puede parecer al principio riquísimo el único coco como digo que lo podría meter también en otoño y invierno por la densidad que tiene pero que en verano según que ocasiones también puede hacer la delicia de muchas a ver sinceramente si bien este que os voy a enseñar ahora ya me lo he estado poniendo incluso cuando hacía fresco pues también lo tengo que recomendar para verano porque es una bomba tropical que sería este herbagol de Sergio yo sé que muchas y muchos odiáis herbapura y este es el hermanito que para mucha gente ha sido la buena alternativa la buena alternativa perdón de herbapura ya que aquí tenemos un tropical mucho más subido esa fruta muchísimo más subida y muy rebajado la almizcle tiene ADN de herbapura a ver en cierto punto si no deja de ser un flanker pero como digo el rollo frutal tropical está muchísimo más subido la almizcle es más bajito es un perfume pues eso fresco tropical almizclado jugoso pero sin ser tan pesado a lo mejor y sobre todo tan punzante como sería su hermano os voy a decir sus notas en salida de clara naranja brasileña limón siciliano bergamota de calabria y jengibre en corazón melón pera manzana verde canela cardamomo guatemalteco y clavo de olor y en base almizcle blanco ámbar vainilla de madagascar y notas amadradas como veis si sabéis las notas de herbapura normal pues sí que dista bastante de lo que sería pues las notas de su hermano tiene un cierto punto sí que especiadito pero sobre todo es muy fresco y a la vez tropical el almizcle como digo está muy muy rebajado sí que es como un almizcle porque lo lleva pero más tirando a lo limpio que combina muy bien con esas frutas tropicales no le siento nada a lo mejor por encima de otro sí que siento como una maracuyá que nunca declaran pero creo que hay maracuyá por todos lados una fruta dulce acidita muy tropical un perfume que dura eones sí que os tengo que decir que de junto con rosendo 8 el dishumano y este sobre todo rosendo 8 y esto son los que los que más duran con diferencia de todos perfumes ya que directamente la ropa es a lavar y tú a la ducha porque no te lo vas a quitar te va a acompañar todo el tiempo y bueno que si lo habéis probado pues ya me contaréis otro súper económico que os tengo que recomendar es el nuevo Tarte de Citron de Jan Artés un perfume de 100ml que suele rondar los 8 o 9 euros si a Notino no se le ha ido la pinza como el otro día que vimos que estaba casi a 20 se le suele conseguir por 8 o 9 euros cuando no pega stock boom y de repente pues lo compra todo el mundo y deciden subirle el precio ya sabéis como va esto a ver os voy a decir las notas y os voy a decir a lo que me huele ya os lo dije en las compras pero bueno aquí tenemos en salida limón, jengibre y manzana en corazón jazmín, fresia y maderas blancas y en base al mezcle ámbar y cedro yo no le siento punto floral sinceramente aquí lo que tenemos es pues para mi la versión más económica de light blue summer vice de Dolce & Gabbana si bien os he comentado ya creo que en vídeos anteriores que el de mercadona capítulo mediterráneo va también por ese rollo pues aquí tenemos otro parece que han querido todos ahora sacar esa versión de light blue que a mi me parece que genial porque oye yo tengo el original pero siempre tener versiones más económicas para echarte con más alegría de lo que te echarías a lo mejor el original pues siempre está bien y sobre todo para la gente que no os queréis gastar lo que cuesta de Dolce & Gabbana y oye dices pues mira me compro el de mercado no me compro este pero ambos están bien no es un perfume muy evolutivo conforme seca a lo mejor ese punto frutal que te puede dar el rollo tartita de limón se va un poco y se queda en un limón a lo mejor un poquito dulce pero tampoco una bomba o sea ni mucho menos aquí tenemos pues una fragancia que me duró unas 5 horas aproximadamente que te puedes echar en casa para salir a un recadito en fin no esperes una larga duración pero creo que calidad-precio teniendo en cuenta al cual se parece que vale mucho más creo que merece la pena y que sinceramente es que es muy rico y por último pues uno de mis favoritos para el calor porque este pues ya lo utilicé muchísimo muchísimo el verano pasado y es de mi querido Daniel y es Tangy Keipa de Daniel Josier de la línea Signature un perfume que me abrió un poquito las miras ya que pues es un perfume que lleva bastante nota verde pero lo que más me gusta aquí es un punto de cítricos aromáticos que me chiflan mirad aquí declaran en salida menta, pomelo, abrótano y pimiento morrón en corazón artemisa, pimienta rosa, naranja e hinojo y en fondo sorbete cítrico acorde de madera sándalo de almizcle suena muy bien y ya os digo que es riquísimo no os preocupéis por el rollo del pimiento no os preocupéis por el abrótano nota que a mí me da bastante miedo porque sí sí que es cierto que cuando es protagonista no me suele gustar mucho deja un rollo verde un poquito no voy a decir desagradable pero no me suele gustar cuando es muy presente aquí lo que yo más siento es una salida sobre todo de ese pomelo y esa menta es como un zumo de pomelo con hojas de menta dentro es una salida chispeante de alegría divertida sobre todo chispeante es riquísimo refrescante sobre todo es un perfume pues 100% verano yo esto no lo veo en otra época que no sé a cuando el calor porque es cuando más lo vas a disfrutar no se queda en un cítrico aburrido o en un perfume que vaya a durar poco a mí este me rinde las 7-8 horas os tengo que decir ya este lo he utilizado en épocas de 46-47 grados que llegamos a tener aquí y rinde y se siente y además sobre todo te refresca conforme vas secando sí que vas a ir en ese punto verde pero toda esa salida cítrica y amarga junto con el punto aromático de la menta se siente mucho mucho tiempo os tengo que decir que no penséis que va a ser un momento y ya está sino que te acompaña gran parte de la vida del perfume prácticamente hasta su secado que sí que tiene cierto punto de madera pero es muy sutil no es algo muy muy tosco muy que cobre protagonismo sino que todo lo contrario como que le aporta pues un poquillo más de cuerpo yo creo que para que también dure un poquito más este tipo de fragancias tiene bastante potencia pero como digo todo ese rollo aromático cítrico refresca mucho apetece muchísimo en calor y que además pues la duración y sobre todo su originalidad lo vale y bueno pues hasta aquí el vídeo no me quería enrollar muchísimo quería contaros y sobre todo sacaros cositas de muchos precios ya me contaréis qué perfumitos tenéis ahora para veranito cuál haréis vuestro top de fragancias para verano no obstante voy a ir trayendo muchos más vídeos para veranito de muchas sí de muchos tipos de fragancias precios etc así que nada hay ocasiones también que no se me olvida que hay algunos de ocasiones para veranito así que nada os mando un besazo enorme espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy prontito chao chau chau